capítulo 10 la gran caída la oscuridad era tan densa que daba lo mismo mantener los ojos abiertos o cerrados habían entrado por el hueco de un árbol pero a medida que avanzaban se dieron cuenta de que estaban en un túnel un túnel dentro del tronco de un árbol eso era imposible absurdo solamente ocurría en los libros de cuentos Drigo extendió un brazo y tocó una pared rugosa y fresca avanzó deslizando la mano sobre la pared al tiempo que sentía como el piso se inclinaba cada vez más y un olor fuerte a tierra húmeda le penetraba en la nariz ¿Ves al negro? preguntó Saralía no veo ni mis manos ¿Por qué no volvemos a buscar unas velas? propuso Mario le respondió un grito ¡Cuidado! el grito resonó entre los secos y la última O se fue alejando hasta que casi dejó de escucharse pero antes de que ninguno pudiera reaccionar todos fueron cayendo resbalando por un tobogán invisible la pendiente terminó sobre una gran parva de paja como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito para sostener la caída al final del tobogán el espacio era un pequeño perímetro cuadrado con dos puertas de madera enfrentadas las puertas estaban descoloridas y agrietadas una luz entraba por las rajaduras de una de ellas cuya cerradura estaba rota ¿Qué pasa? preguntó Rodrigo incorporándose y se sacudió la remera cubierta de paja caer por el hueco de un árbol como en alicia en el país de las maravillas dijo violeta suspicaz no entiendo por qué papá dijo que lo había inventado murmuró Rodrigo ¿Qué inventó tu papá? preguntó Saralía Diego supo que ya no tenía alternativa debía confesar la verdad entonces les contó la charla con su padre la historia del árbol viejo y la puerta cósmica el grupo lo miraba impasible como si aquella confesión no lo sorprendiera son dos hijo Mario ¿Dos qué? dos puertas cómicas explicó señalando las dos puertas enfrentadas ¿Se convencen ahora? aprovechó a decir Romina lo que yo vi no fue un invento parecía una mezcla de realidad y de sueño pero los sueños no tienen olores y en este era bien fuerte el perfume un poco agrio a tierra húmeda que emanaba de todo el lugar ¿Qué es una puerta cósmica? ¿A dónde da? preguntó Violeta se había acercado a la puerta que tenía rota la cerradura y espiaba por el hueco nunca lo viste en las películas son entradas a universos paralelos explicó Mario sorprendido por la ignorancia de su amiga ¿Me querés hacer creer que detrás de estas puertitas rotosas hay otros universos? ¿Por qué mejor no volvemos? Romina miró hacia arriba el ojo de luz que marcaba la entrada al árbol estaba a unos dos metros sobre ellos iba a ser difícil subir por ese tobogán liso y empinado ¿Dónde estará el negro? preguntó Drigo de repente no sé dónde está el negro lo único que sé es que quiero salir de acá insistió Romina en ese momento y sin darse cuenta Drigo empujó la puerta que tenía la cerradura rota y la abrió del otro lado había un espacio vacío y amplio del tamaño de un depósito no tenía puertas ni ventanas sólo algunas claraboyas con los vidrios sucios de tierra el lugar estaba bañado por una suave luz verde fluorescente aquí y allá se veían pilas de cajas de cartón algunos restos de muebles sillas caídas con el tapizado roto un armario de metal sin puertas y distribuidos por el piso cartones y viruta de papel de embalaje en el fondo de la habitación había una gran arcada desde donde llegaba a la luz parecía un lugar abandonado en el que alguien había olvidado la luz encendida qué clase de universo paralelo es este los extraterrestres no pueden ser tan sucios y descuidados comentó Romina que tenía una opinión muy alta de los extraterrestres no parecía un lugar peligroso estaban a punto de traspasar la puerta cuando una voz los detuvo no entren ahí no deben entrar el que había gritado era un hombre bajito casi diminuto pálido de ojos grandes vestía un mameluco verde muy ceñido parecido a los trajes de los surfistas pasó por delante del grupo y cerró la puerta que habían abierto mientras tanto vieron que ahora la otra puerta estaba abierta de par en par por esa abertura se veía la continuación de un túnel extenso que terminaba a lo lejos en un punto de luz Santiago creyó necesario explicar quiénes eran ellos y cómo habían llegado hasta allí pero el hombrecito lo interrumpió no es necesario que me cuenten lo que ya sé y a propósito continuó no me gusta que me llamen hombrecito ni enano ni siquiera hombre bajo mucho menos bajito me pone de muy mal humor era evidente que los había escuchado hablando antes de que entraran por el hueco del árbol por eso nadie se atrevió a desdecirlo él siguió con su discurso detesto a los que nombran a la gente por sus atributos gordo flaco alto bajo verdes amarillos rojos grandes chicos lisos arrugados rayas o redondeles pelos o plumas dos patas o cien pies pera uva manzana es que no entiendo a los que se creen iguales iguales a quién no es obvio que todos somos distintos si fuéramos todos iguales dijo levantando la voz cómo podríamos reconocernos nadie habló disculpen terminó él suavizando su tono estoy un poco estresado romina pensó que nunca más llamaría enano a un enano por más enano que fuera el hombre le sonrió con amabilidad y agregó mi nombre es crol susten reno tolmeno laciago en solmeno olc primero pero todos me dicen crol los estaba esperando por fin llegaron continuó diciendo luego de su presentación y en un tono mucho más alegre estaba impaciente creí que nunca terminarían de decidirse a entrar por el hueco del tronco entonces dio media vuelta cruzó por la puerta en dirección al túnel y agregó síganme sin más empezó a caminar hacia el punto de luz que se veía en la lejanía avanzó una docena de pasos y se volvió a mirarlos el grupo no se había movido del lugar ¿qué pasa? preguntó no era esto lo que querían no era que se morían de ganas de venir de venir ni siquiera sabíamos que este lugar existía ¿ustedes no son los del Gurret? ¿el club de aventuras? antes de que alguno alcanzara a contestar la puerta que daba a la habitación verde se cerró con violencia como si la hubieran empujado desde el otro lado enseguida detrás de la puerta se escucharon un par de estallidos que hicieron temblar las paredes a esto le siguió una descarga de metrallas y a través de las gretas se filtraron mil destellos y relámpagos fosforescentes parecía que se había desatado una verdadera guerra cósmica el resonar duró apenas unos segundos como cuando estalla un trueno que anuncia tormenta y volvió el silencio son insoportables suspiró Kroll y revolió los ojos ¿es cierto que esta es una puerta cósmica? quiso saber Mario alarmado ¿una puerta cósmica? no, entendieron mal esta es una puerta cómica igual que esta otra respondió Kroll señalando la puerta que estaba enfrente ¿cómo cómica? estas son dos puertas cómicas si lo quieren saber dan a mundos distintos o para decirlo de otro modo dan al mismo mundo que en realidad son dos mundos muy distintos quiero decir que en este mismo lugar conviven mundos muy distintos frente a esa respuesta tan confusa los chicos se agolparon detrás de la puerta cerrada y trataron de espiar por entre las rendijas del otro lado otra vez solo se vio oscuridad oigan no tengo tiempo de explicar nada ahora más adelante lo van a ver decídanse si lo que buscan es una aventura vengan por aquí y si no adiós y buena suerte dijo terminante y esta vez empezó a caminar sin esperarlos olvidando todas las preguntas ellos lo siguieron entraron en una especie de galería abovedada era difícil creer que ese pasadizo horadado en la tierra quedara bajo el mismísimo pueblo de Villelvira ¿quiénes lo habían hecho? ¿cuándo? ¿cómo? las preguntas volvían a agolparse sin que llegaran respuestas atrás los estallidos y las descargas que habían vuelto a resonar se escuchaban cada vez más lejos hasta que dejaron de oírlos la galería fue estrechándose tanto que terminaron caminando casi en cuclillas en cambio el punto luminoso que habían visto al final del túnel se había ampliado era una entrada de luz natural al llegar descubrieron una salida angosta y debieron pasar de a uno la luz del día les hirió los ojos tardaron un tiempo en poder distinguir dónde estaban y lo que vieron fue sólo vegetación una vegetación tan densa que parecía el tejido verde de un telón impenetrable ¿cuándo? 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 Gracias.